Mamacita que veo en tu cara Una diabla vestida de prada Con el perfume escada y el bolsito de Gucci Tu mirada en mis ojos la siento como una Gucci Vamos a ver, me acaricio el brazo así como sin querer Me pones esa sonrisa de bebé te voy a morder Voy yo también, cuando yo te vi esa carita no dudé Peligro, estoy oliendo el peligro Peligro, puedo ver el peligro cuando te miro Dígame lo mami, sabe que tienes peligro Nada más yo llego y ella se me viene encima Acabo doblado como la torre de princes Girl, de rapo me tira la cama, vamos a ver Acelera mis puestos, vamos a correr Solo calor, nada de frío Yo no llevo lleno, papi, yo no tengo líos Tengo el calorcito dentro y no solo contigo Rogiendo los motores, papi, revuelvo al camino Otra vez Te voy a comer de la cabeza a los pies Si te gusta pues lo hacemos del revés Tú tienes ganas pues yo la tengo por tres Cuando yo te vi esa carita no dudé Peligro, estoy oliendo el peligro Peligro, puedo ver el peligro cuando te miro Dígame lo mami, sabe que tienes peligro Nada más yo llego y ella se me viene encima Acabo doblado como la torre de princes Girl, de rapo me tira la cama, vamos a ver Acelera mis puestos, vamos a correr Calma, calma, calma que no puedo Calma, calma, cálmame entre miedo Calma, calma, calma que no puedo Acelera, derrapa y de nuevo Nada más yo llego y ella se me viene encima Acabo doblado como la torre de princes Girl, de rapo me tira la cama, vamos a ver Acelera mis puestos, vamos a correr Yo ya que estabas esperando, pero aquí está Mira como ruge, ah, sin globo